¡Uaaaaaah! ¡Me estoy mariendo como un botonero! ¡Tráeme más esteroides del caos! ¿Qué tal chicos? Vamos a hacer una review rápida de Belacore, que hay mucho friki del caos por aquí suelto y yo sé que os gusta la mandanga. Vamos a hablar de Belacore. Belacore ha tenido una nueva miniatura, como ya sabréis, un pedazo de miniaturón. Va a ser una pasada de miniatura, pero pasada. Y le van a cambiar los atributos a los siguientes. Vamos a analizarlos. Bueno, Belacore tiene una tributaria de 14. Vuela 14, luego 12, 10, 8 y 6. O sea, se degrada. Y tiene una salvación de 4 más, que ahora veremos. Parece poca, pero tiene una regla especial para la salvación que le va a hacer duradero de cojones. Y tiene una... Tiene un lilazgo de 10. Bueno, es un príncipe monio así bien antiguo. Es un tío valiente, orgulloso. Y vamos a ver qué hace. Tiene un perfil de combate que va de 8 y se degrada hasta 4. 8, 7, 6, 5, 4 en último nivel. Y lo que hace es 3 ataques... O sea, perdón, 8 ataques a 3 estreses menos 2, daño 2. Bueno, no está mal. Ahora veremos luego que se puede bufar, ¿vale? Luego tiene un ataque a 1 pulgada. El anterior era a 2 pulgadas. El segundo es a 1 pulgada. Un ataque a 3 estreses menos 1, daño 2. Y la colita hace a 3 pulgadas un ataque a 2 es... Y ojo, para herir a unos al principio. O sea, es... Y en automáticamente, básicamente. Bueno, si tiene algún penalizador no, pero... A 1 o más. 1 más, 2 o más, 3 o más, 4 o más o 5 o más. Menos 3 al rending, daño 2. No tiene ningún ataque de daño 3. O sea, a mí me parece un poco... Raro. Vale, que es un príncipe demonio. No es un mega bicho de combate. Es un príncipe demonio, recordemos. O sea, es un príncipe demonio. No es aquí un devorador de almas. No es... Es Karbran, ¿vale? Es pegón. No es súper pegón. Está bien. Ahora veremos lo que... Lo que yo creo que hace daño de Velacor no es Velacor. Es su ejército, pero ahora vamos a verlo. Bueno... Básicamente nos dicen que una vez por batalla al inicio de la fase de héroe enemiga, puedes elegir una unidad enemiga en el campo de batalla, sin alcance, ¿vale? Eh... Hasta la próxima fase de héroe, de la tuya, cada vez que esa unidad quiera hacer algo, básicamente, ¿vale? Tiene que tirar un dado. El dado lo tiras tú, o sea, lo tira el que usa Velacor, ¿vale? Con un 3 o más, esa unidad no puede mover. Si quiere disparar, con un 3 o más, no puede disparar. O sea, usar habilidades de mando, etc, etc, etc. O sea, hacer plegarias, cualquier cosa. O sea, con 3 o más no puedo hacer nada. O sea, es en plan, te quieres mover, a 3 o más tiras tú, no te mueves. ¿Quieres lanzar hechizos? A 3 o más, no tiras hechizos. ¿Quieres cargar? A 3 o más, no cargas. ¿Quieres luchar? A 3 o más, no luchas. Está muy bien. Para el típico turno clave de coger a Archaon, coger a Teclis, coger a la unidad más tocha del mundo, la unidad peligrosa del enemigo y decirla, no, no vas a hacer nada. ¿Vale? Obviamente se hace esto contra héroes, por ejemplo, porque, claro, coges a Nagas, coges a Teclis, coges a... A un devolador de almas y le dices, a 3 o más no cargas, a 3 o más no luchas. O sea, está muy bien, o sea, le bloqueas un turno. Puede ser vital, ¿no? Está guay esa regla. Ya la tenía, ¿no? Pero bueno, creo que la han modificado un poco. Luego tenemos otra regla que creo que es el Señor del Tormento. Si una unidad enemiga falla un chequeo de liderazgo, un Battleshock, mientras que esté a 12 pulgadas de Velacor, se cura Velacor un de 3 heridas que tuviese hechas antes. Está bien, para hacerle más duradero a Velacor. Hay que intentar hacer entonces cositas para bajar el bravery de la gente, para que huyan, para que te pueda recuperar. Tipo el Horror Gast, por ejemplo. Hay que invocar el Horror Gast para que a la peña se cague de miedo y eso. Con el caos hay bastantes formas de hacer bravery bombs, ¿vale? Y va a venir muy bien para que Velacor se mantenga vivo. A lo tonto... Además te dice, if a enemy unit fails... O sea, si te huyen 3 unidades, te curas un de 3 por cada unidad. Está bastante bien, ¿no? Cuando ya estás en el combate ahí en el fregado, pues está muy bien. Lo que pasa es que, claro, hay formas de mitigar el bravery en muchos ejércitos. Pero bueno, está bien. Tiene forma de sombra. Velacor es etéreo, básicamente. O sea, que aquí viene una de las cosas que le hace a Velacor duro, que es que su salvación de 4 o más es etérea. ¿Vale? No recibe ni penalizador ni beneficio. O sea, siempre va a tener una de 4 o más. Siempre. Es como un fantasma, es como un Nighthound, ¿vale? Está hecho de sombras. Se supone que no le puedes dar bien. Y luego, en la fase de magia, tiene un hechizo... Bueno, tiene... Vamos a ver... Puede tirar dos hechizos, ¿vale? Conocerlos de siempre. El proyectil mágico, escudo místico, los bases. Y luego tiene uno que es... Enfiblefoe. Que lo que hace es... En dificultad 6, si lo lanzas con éxito, elige una unidad enemiga a 18 pulgadas del lanzador y visible, ¿vale? Sustrae 1 a las tiradas de herir de los ataques de melee de esa unidad hasta la siguiente fase de héroe. O sea, es un debufador. Está muy bien. Quitar menos uno para herir está guay. En este juego, debufar el herir es muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿vale? Además, hay muchas habilidades de muchos ejertos que dan mortales al herir y cosas así. Pues ya menos uno a la tirada, ¿vale? O sea, ya... Ese 6 ya no lo vas a sacar. ¿Vale? Ya es complicado que lo saques. Ahora, tiene las palabras clave. Caos, demonio, príncipe demonio, sleep to darkness, undivided, que es absoluto, vamos. Héroe, wizard, monstruo y velacor. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Velacor tiene un coste en puntos de 380 puntos. Este velacor. Está bien, creo que está bien. Por 380 puntos creo que está bien. Y ahora veremos qué es lo que le hace bastante tanque. Tanque, tanque, que puede llegar a ser casi indestructible. ¿Vale? Vamos a verlo. Velacor, ahora forma parte, en el libro este de Velacor hay una lista de ejércitos nueva que sustituye a la de la ira del Everchosen, esta, la... El ejército de la legión ardiente esta de Velacor. ¿Vale? El caos ascendente, perdón. Sí, la legión del primer príncipe, ¿vale? Es esta. La legión del primer príncipe. ¿Cómo se hace esta lista de ejércitos? Esta lista de ejércitos está compuesta por caos, demonios. ¿Vale? Solo puedes elegir unidades de caos y demonios. O sea, no de caos y demonios, sino que tenga las dos. Caos, demon, ¿vale? Es decir, no te puedes meter mortales. Porque es caos mortal. No, esto es caos, demon. Es una lista parecida a las que jugamos a Warhammer Fantasy. Lo que sabremos, el caos, el códex de demonios, era esto. ¿Vale? Pues la legión del primer príncipe es una forma de jugar demonios del caos. Como se jugaba en Fantasy. O sea, mola. Tiene saborcito a Fantasy esto, ¿vale? Son demonios. Puro demonios. Al igual que tú te puedes hacer con Archaon puro mortales. En plan... Todo mortales. Pues con... Con este hombre te puedes hacer puro, puro demonio. ¿Vale? Lo que se me está ocurriendo es una cosa. Porque Archaon tiene la keyword demonio. Podrías meter a Archaon dentro de este ejército. Sería un poco anti... 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 Lores, ¿sabes? Porque esos por ahí se van mal. Pero bueno. Habrá que verlo. Vale, vamos a ver los battle trades. Los rasgos de mando y de todo. Del ejército. Que ya veréis que Velacor va a mejorar mucho con estos atributos. ¿Vale? Bueno, puedes repetir las tiradas para impactar de los ataques hechos por Velacor. Mientras está a 18 pulgadas. O sea, de una unidad. Con la palabra Bloodletter, Horror, Decents, Plaguebeater o Demonio. De... O sea, de gotiablilla. ¿Vale? Repito. Puedes repetir para impactar los ataques de Velacor. Mientras estés a 18 pulgadas. Y no dice completamente. Within. No, no, jole, within. A 18 pulgadas completamente. De una unidad amiga de Bloodletters, Horrors, Decents, Plaguebeaters o Demonio. Es decir. Si no repite para impactar es que eres tonto. Porque tienes que estar rodeado de demonios por todos lados. O sea, con que tengas un demonio de 18 pulgadas de esto. Ya repite para impactar. Recordamos que Velacor tenía un atributo de combate con bastantes ataques. Y va a 3 o más. Le viene bien repetir para impactar. No va a impactar todo. Entonces, ya repitiendo a 3 o más está guay. ¿Vale? Está guay. Ahora vamos a ver. Tenemos otra regla que se llama los cielos malditos. Los Cursed Skies. Al final de la fase de Battleshock. Si Velacor es tu general y está en el campo de batalla. Tira un dado cada vez que una de tus unidades. Bueno, tira un dado por cada una de tus unidades. Con estos War Scrolls. Bloodletters, Horrores, Decents, Plaguebeaters, Diablillas o Furias. Con un 3 o más. Recuperas un de 3 miniaturas muertas por la unidad. Si es una unidad de Zench. De Horrores de Zench. Recuperas solo una miniatura. ¿Vale? Lógico. Porque si no te metes 200 Horrores de Zench. Y recuperas cada turno un de 3 con este fulano. Y se te va la puta valla. ¿Sabes? O sea, se te va. Está bien. Está bien esta regla. Recuperar miniaturas. Esto lo que te fomenta es el dilema de siempre. ¿Me renta más llevar unidades pequeñas o unidades grandes? Yo creo que con Velacor va a rentar llevar unidades pequeñas. Porque recuperar un de 3 de cada unidad. Claro, también en las unidades pequeñas meten menos. Tienen habilidad de los demonios que se bufan teniendo más tocho. Bueno, habrá que analizarlo en un futuro. Pero vamos. Está bien la regla. Mantiene al ejército en pie. ¿Vale? Ah, otra cosa que se me ha olvidado decir de la regla anterior. Del primer príncipe. Que es la más importante. Es que cuando te hacen una herida o una herida mortal. A la Velacor. Hay aquí. Ojito a esto. Cuando te hacen una herida o herida mortal. Eliges una unidad amiga a 9 pulgadas de él. ¿Vale? Con la palabra Bloodletter, Horror Decents, Plague Beater o Diablillas. ¿Vale? O Demonetes. Con un 4 más. Esa herida o herida mortal se la colocas a la unidad. Es decir, tiene guardaespaldas. ¿Vale? Esto va a hacerle súper, súper tanque a Velacor. Porque tiene Velacor. Ahora veremos que tiene una cosa más para defenderse más aún. Velacor es etéreo. Punto número uno. O sea, ya es duro en eso. Pero a 4 más se comen las heridas de los demonios alrededor suyo. Lo cual te fomenta a llevar unidades de... Además de porque repites para impactar. A 9 pulgadas se comen las heridas de él. O sea, siempre tienes que tener unidades cerca de él. Siempre. 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 La mitad de las heridas se las va a salvar. Solo con esto. O sea, tiene una chapa de 4 más invulnerable. Contra todo el mundo. ¿Vale? Inmunerable contra todo. ¿Qué pasa? Que se te mueren demonios. Pero vale. Te la suda porque van a resucitar. Está guay. Luego aparte. Tiene la regla de caminante de los reinos infernales. Que todo tu ejército. Todo tu ejército. Tiene una chapa de 6 o más especial. Contra mortales y contra normales. Todo el ejército. Velacor. Los demonios que vayan en él. Todo el mundo. Que esto, claro. Va a hacer que los demonios de Nurgle sean un poco mierda en este ejército. ¿Por qué? Porque los demonios de Nurgle ya suelen tener una de 5 más especial. Y como ya no stackean. Ya no se pueden meter varias salvaciones. Va a ser un poco pérdida de salvaciones. Así que yo. Creo que con Velacor se van a llevar ejércitos de demonios que no sean de Nurgle. Creo yo. Creo yo. Porque con Nurgle ya tenemos una de 5 más especial. Este rasgo. Esto ya lo perderíamos. No podríamos tirar esta regla. A menos que haya una FAQ. Y haya una excepción. Pero creo que no se va a poder. Por lo tanto es un poco caca. Es un poco caca. Vale. Luego tenemos otra regla. Que se llama Unyielding Legions. Que... Como legiones interminables, ¿no? Algo así. Que lo que hace es que al final de tu fase de movimiento... Ojo. Al final de tu fase de movimiento puedes elegir un héroe. Que tenga las claves. Legión del primer príncipe. O sea, que sea este ejército. Y que sea un héroe. ¿Vale? Tirarías 3 dados de 6. Y sumas los dados. Con un 10 o más. Puedes invocar una de las siguientes unidades. ¿Vale? Y la unidad depende de la palabra... De la palabra que... Clave del héroe. O sea, es decir. Si es un héroe de corne. Podría invocar 10 desangradores. Si es un demonio de Zens. 5 horrores. Ojo. Son 10, 10, 10. Y solo son 5 horrores. ¿Vale? O sea, que si tienes un... Un bicho de Zens. Invocarías 5 horrores. Claro, recordamos que los horrores se subdividen en más horrores. O sea que... Pero bueno. 10 block letters. 10 plague beaters. 10 demonetes. O 5 horrores. O... Si es Velacor. Podrías elegir cualquiera de estas unidades. O una de 6 furias. ¿Vale? Velacor podría invocar furias. De beca. ¿Vale? Y... Y cualquiera de las anteriores. O sea, Velacor es más... Si hace esta tirada a Velacor. Que es más recomendable que la haga él. Eh... Porque vas a poder elegir mejor. Lo que mejor te convenga. Oye, me conviene más sacar algo de combate. Me conviene más sacar algo de... Para defender un punto. Unos plague beaters. Tal. ¿Vale? Y luego... La unidad invocada se coloca a 12 pulgadas de este héroe. Y a más de 9 pulgadas de cualquier enemigo. Lo típico, ¿no? Si la tirada sin modificar... Eh... Incluye un doble. ¿Vale? O sea, de los 3 dados sacas un doble. Te mueres... Te haces una herida mortal. Si la tirada es un triple... Te harías un de 3 heridas mortales. O sea, que tiene un riesgo esto de invocar demonios. ¿Vale? Pero bueno, está bien. Cada turno de media es un... 3 dados son 12. Así que de media... De media... Va a salirte una vez por turno siempre. ¿Vale? De media. ¿Que algún turno te va a fallar? Sí. Vas a ser un banco. Vas a sacar un 2, un 2 y un 1. Como me pasaría a mí. Seguro que yo no invoco ninguna. ¿Vale? Pero... Una persona con una mano decente. Normal. Decente normal. Va a invocar una unidad por turno. ¿Vale? Está guay. Mola la regla. Es... Es como que... Pues eso. Trae demonios y demonios a la tierra. Mola un montón. Vale. Vamos a pasar a los... A los... A los spell lore. Que tiene un hechizo. Cada mago de la legión del primer príncipe se sabe, aparte del hechizo que ellos sepan, del hechizo propio del mago, se sabe otro hechizo que es el mando del maestro o algo así. ¿No? De Master's Command. El Master's Command tiene una dificultad de 7. Si lo lanzas con éxito, eliges una unidad de legión del primer príncipe. ¿Vale? A 12 pulgadas completamente del casteador invisible de él. Hasta el siguiente... Hasta el final de la fase de... Hasta el final de la round de batalla. Si esta miniatura... Si es una miniatura, es asesinada por un ataque de melee. Esa miniatura puede luchar antes de ser quitada del campo de batalla. O sea, es decir. Te matan un desangrador. Antes de quitar el desangrador. Pegaría. ¿Vale? Está guay. Mola. Está gracioso. ¿Vale? A 12 pulgadas, hole within. Pues oye. Llevas un bicho de Zenge. Y... Quieres que los desangradores no exploten. Pues les tiras este... O sea, que exploten, pero que el rival se lleve esas hostias. Llevas una bola de 30 desangradores. Sí, sí. Pégame, pégame. Pégame. Que antes de morir, te voy a pegar. Y luego te voy a pegar yo, cuando active la unidad. ¿Sabes? O sea, te voy a pegar bastantes veces este turn. ¿Vale? Está guay. Está guay. Y luego... Ese es el único hechizo que tenemos propio. Es un hechizo propio de la legión del primer príncipe. ¿Vale? Luego tenemos un command... Tres command traits. Tres rasgos de mando. Que solo lo pueden llevar generales de este ejército. Que es... El primero es comandante primordial. Puedes sumar... Uf, esto está muy bien, ¿eh? Si utilizas a este tío para que invoque los demonios. Lo de una tirada de tres dados. Sumas uno a la tirada. O sea, ya te aseguras más invocar demonios. Este está bien. Otro que es... Añade uno a las tiradas de Infernal Real... Eh... Walkers Battle Trades. O sea, añade uno a la salvación de las unidades que estén completamente a 8 pulgadas del general. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto, ¿eh? Claro que tu general va a ser Velacor. ¿No? Lo que no sé es si podrás darle estos command traits a Velacor. Porque Velacor tiene nombre. Esto... Esto no lo entiendo muy bien. Esto no lo entiendo muy bien. O sea... Que Velacor dentro de la legión del primer príncipe no es tu general. Esto que me lo expliquen, ¿no? O sea, no tiene el puto sentido. O sea, tienes a Velacor en el campo de batalla y el general es otro. Esto tienen que hacer algo con esto. De que puedas darle battle traits a los personajes. O sea, a mí me toca los cojones. Que tú tengas a Charon en el campo de batalla y tu general tenga que ser un Gaun Summoner o un Señor del Caos. O sea, es una gilipollez como un templo. Pero bueno. En fin. Esto... No sé. Me toca los huevos. Pero bueno. Y luego tenemos Carga Infernal. Que puede repetir las cargas de las unidades de legión del primer príncipe a doce pulgadas de general. Claro, esto os haría muy bien si pudiésemos darse a Velacor. A Velacor. Si estáis sentido. Pero bueno. No sé. A ver si sacan una FAQ o algo de que Velacor pueda elegirlas. Pero me parece a mí que... No sé. Y luego tenemos artefactos de poder. Que también. Otro tanto. Velacor no va a poder llevarlos. Pero bueno. Es una putada. A ver. No dice que no. Aquí pone Legion of the First Prince Hero. Y Velacor cumple esas dos cosas. Porque Velacor es un Legion of the First Prince. ¿No? Ah, no, no, no. No. Velacor no es una Legion of the First Prince. Es de coña. O sea, es de coña. Que Velacor no sea... Que no sea legible. Es que... Es que son cosas que no... Pero bueno. El primero es Fourth Fold Blade. Eliges un arma del melee del este. Del personaje. Si ya te haces en modificar, es un 5. Es ataque y acción de tres heridas mortales. Y la secuencia de ataque y ataca. Acaba. Y luego... Armadura del pacto. Puedes repetir las salvaciones de melee de este portador. Del portador. Y Saints King Banner. Es un estandarte. Sustraes uno del bravery de los enemigos a 9 pulgadas del portador. Bueno. Esto está bien para que Velacor se cure. ¿No? Para bajar el bravery del rival. Y creo que ya estaría. Ya estaría. Ya estaría. Esto es la legión del primer príncipe. Eh... Pues podemos... Podemos hacer cositas con esto. Pues podemos hacernos... Un ejército de... Muy variado. Muy variado de miniaturas. Mucho de Corne. Mucho de Zens. Mucho de tal. Es una forma de llevar juntos a Corne y a Zens. A Corne y a... A Slanes. ¿Qué pasa? Que perdemos las raciales de esos demonios. Perdemos el diezmo de los devoradores... De Corne. Perdemos... Eh... Lo de los seis... O sea, lo de los... Los datos especiales de Zens. Pero bueno. Perdemos eso pero ganamos otras cosas. ¿Cómo lo veo esto de competitivo? Pues habrá quien se saque una lista super perra de... Demonios de Zens a tope con Velacor. Dando hostias y tal. Yo creo que esto va a ir bien... Va a combar bien con Zens y con... Y con Corne. ¿Eh? Yo creo que va a combar bien con Zens y con Corne. De... Zens... A... 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 Mientras que Velacor se va zumbando a la gente en combo a cuerpo. Y... Tanquea y le pasa las heridas a los demonios. Y si no también... Va a molar pues con Velacor y unos cuantos devoradores de almas. Con un montón de desangradores. Y tirándote a cara perro. Tirándote a cara perro. Y a reventar al enemigo. Yo creo que va a ser esa mezcla. Un Corne Zens... Eh... Porque... Nurgle lo veo muy flojete. O sea... Sinceramente... O sea... Nurgle... Es que Nurgle Necesitan todo eso Y muchas cosas Necesitan Nurgle Pero bueno Lo dejamos aquí Tampoco me quiero alargar mucho ¿Qué os parece? Comentad Y eso A ver qué os parece Iremos hablando más De las cositas estas Y me tengo que hacer Una review aún De los nuevos Lumines Que no la he hecho No os penséis Que no la voy a hacer Y tengo que hacer Muchas reviews Muchas historias Para que no me da la vida Así que bueno Un beso chicos Un abrazo Chao Chao